Paranormal Trontera Dimensional Y escuchándolos Un gusto de estar nuevamente Con ustedes Muy bien, oye, me decías que iba a estar ¿Quién contigo? Estamos aquí Está nuestra medium, Jesse Jiménez Y nuestro compañero Brandon Flores, investigador Muy bien, ya cada vez hay más ¿Cuántos son los de Paranormal Frontera? Somos 11 ¿No son más que nosotros? Sí, son más Mira, pues Memo vale como por 5 por la altura Mide como 5 metros Son 5 de un metro Y ahí son todos No, pero ¿Qué investigaron? Vi que hicieron una nueva investigación ¿Cuál fue? ¿Qué tienen ahora? La semana pasada tuvimos una investigación En una casa particular Que nos invitaron a checar esta casa Por las diversas manifestaciones Que se daban ahí Cuando vivían Cuando vivía esa familia ahí Acudimos a este lugar Y sí, nuestra medium ahí Percibió varias entidades Y ya cuando estaba realizando un círculo de fuego Nos arrojaron un objeto Una cinta Y pues sí estuvo ahí medio fuerte El ambiente ¿Cómo que una cinta? ¿Cómo estuvo eso? Estaba haciendo el círculo de fuego Nuestra medium Estaban los compañeros El compañero grabando Estaba Atrás de nosotros De repente cae una Una cinta 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 de tela ¿Perdón? Una cinta de tela No, una Una cinta adhesiva Ah, adhesiva Ah, ok, ok Así es Cayó de la nada Cayó de la nada Y pues empezó allá a rodar Entre el fuego Y pues sí Ahí unos compañeros Sí se asustaron Pues de hecho De hecho Le tocó ahí otra vez A nuestro compañero Guillermo Él pasó por un lado Él rodó ahí Por un lado Porque él estaba justo Donde cayó Él ya tiene pacto Con ellos Para que le pase algo ¿Va? Pues Pues no Pues está siendo objeto De Está siendo objeto De De situaciones Bastante Cuidado Complejas ¿No? Cuidado ¿Por qué? Está Está sí Sí Sufriendo ahí Ataques Yo creo que deberían De poner un poquito Más de atención En esos puntos Porque Pues este No queremos que en un momento Determinado vayan a A estarse sometiendo A algo Que Después ya no podamos Controlar ¿Verdad? Así es Pero afortunadamente Pues también contamos Que ahí con Con dos especialistas Nuestra medium Y así Nuestra espiritista Yajaira Ok En dado momento Pues Ellas Nos Nos auxilian Sería Sería bueno Fíjate para nosotros Que Que estos Estas personas Que tienes tú ahí De apoyo Nos puedan Tratar de dar Una explicación Sobre qué está pasando Con Con Guillermo A ver Pásanos a Jessy Ya que andamos Aquí podemos pasarle A nuestra medium ¿Qué opina De De todo esto? Hola Jessy ¿Cómo estás? Muy buenas noches Mi nombre es Jessy Jiménez Medium de Paraná Frontera Pues así como comentaba Mi Mi compañero Antonio Moreno Fuimos a una Casa particular Y todo Hubo un poco Hubo manifestaciones Un poco fuertes Y todo De hecho Cuando yo estaba Haciendo el círculo Del hombre ¿Verdad? Para desalojir De una entidad Ahí en el En el lugar Estábamos Había una Alacena Atrás de nosotros Y de la nada Saltó una Una cinta Adhesiva Que decía Peligro Pero Haz de cuenta Que voló Con demasiada Demasiada fuerza Pero pues yo les comentaba Lo siguiente Que íbamos a tener Ciertos ataques Y todo Que estuviéramos preparados Preparados Para todo eso De hecho La puerta Una puerta Se estaba moviendo sola Este Antes de que empezáramos A hacer el círculo Del hombre Los vidrios Ya estaban tronando Y todo eso Y pues la pregunta Que hacen los que Porque a Memo Para Guillermo La atacan seguido El problema aquí es De que muchas de las personas Pues estamos Entra Bueno Muchos entran Con la duda Sabes Como entran Con Pesépticos Así es Todo esto Y pues Yo tengo Años de experiencia En el fenómeno ¿Verdad? Desde los siete años Tengo siendo médium Y todo esto Y pues Pero tengo su razón Pues he vivido experiencias Algo Nada favorable Entonces ¿Por qué le está pasando esto A Guillermo? ¿Tiene él algunos canales Muy abiertos? ¿O Simplemente son casualidades? Mira No No es casualidad Lo que pasa Que muchas de las veces Yo siempre Yo siempre cuando les digo Que vamos a una investigación Hay que ir positivos Pero lo que es Guillermo Mi compañero Guillermo Y otro compañero Siempre van sobre Querer ver más De lo que no puedes Como querer retar A lo que hay Dentro de De los lugares Que investigamos Así es Si entendemos perfectamente Eso Ya en nuestro equipo También hemos tenido Algunos Algunos Acompañantes Que a ciertas Investigaciones Y van con Determinadas actitudes Y pues Este Desafortunadamente Son ellos Los que Los que más Los sufren ¿Verdad? Pero bueno Ojalá Y este Pues tengan un poquito De cuidado De pronto Si vemos Que Que a Guillermo Por lo que nos han estado Comentando Le han pasado cosillas Este Esperemos Esperemos Que no les Les pase a mayores Todo esto ¿Se oyen perros por ahí? De hecho Siempre Siempre Cuando voy a empezar Una investigación Y todo eso Hago un círculo De protección Para todos los Integrantes del equipo Y para la persona Que cuando vamos A una casa A una casa particular O algo Hago un círculo De protección Como ya les comento Pues tengo años En esto Tengo años en esto Y pues siempre he hecho Siempre he hecho Esta clase de investigaciones En esta investigación Que estás comentando ¿Por qué decidieron Hacer el círculo de fuego? ¿Qué los llevó A tomar la decisión De hacer el círculo de fuego? Bueno yo no sé Ustedes Cómo manejen Todo esto Pero pues yo tengo años Como se les comento Haciendo todo esto Y todo El círculo de lumbres Siempre lo hago yo Para desalojar Para hacer desalojos En cuestión De alguna entidad Que pueda haber O algo Y pues Siempre hago eso Cuando hay algo Que es fuerte O negativo Siempre y cuando Haga Alguien que habite En esa casa Pero cuando Vamos a lugares Que no hay Pues nadie Pues yo trato De no molestar Tanto las entidades Porque pues Me he llevado mucho Y cómo sabes Cuando es bueno Soy Iván ¿Cómo estás? Cuando es bueno Cuando es malo Cuando hay No en todos lados Hay O sí Pero no a todas horas Hay ¿Cómo lo detectas? Claro que sí Mira Este Pues de hecho Se manejan Se manejan Cuatro clases De entidades Que son las De bajo astral Son las entidades Los encarnados Podemos decirlo El tiempo tradicional Los fantasmas ¿Verdad? Y hay entidades Pues Hay entidades Que también Se llaman Espíconos ¿Verdad? Entonces Como te lo comenté Bueno Ya tengo años En esto Y pues Las energías Que se sienten Pues ahí es Cuando sabes Cuando es Porque nos ha tocado Que hemos llegado A ciertas Investigaciones Y rápidamente Nos atacan No me han permitido Entrar a la casa Y todo eso Y es cuando Tú te das cuenta Que es una entidad De muy bajo De muy bajo astral Memo Tienes algo que decir Que tú eres aquí No, no Este Bastante claro Lo que nos Lo que nos comenta ¿Verdad? Este En realidad Este Pues Lo que están haciendo Si Si Este Tiene por ahí Los protocolos Comunos De los que De los que Nosotros sabemos Este Yo La única Duda que tenía Era eso ¿No? El por qué A Guillermo Le estaban atacando Muy frecuentemente Pero ya lo explica Yo soy bien O sea A veces son las actitudes Que uno toma En el momento De la investigación Hay que Hay que ser cautelosos Con esas cosas Yo creo un punto Que nos hemos plantado Otros desde hace Nueve años Que tenemos juntos Es No ir buscando algo Es vamos a Investigar Qué es lo que pasó O qué es lo que va a suceder O qué es lo que puede suceder Sí Pero si vamos buscando algo Es cuando nos podemos Enfrentar Con este tipo De problemas Hay muchas personas Que he visto Que me han comentado Oye Agarré una cámara Y me voy a ir allá No es tan fácil Como lo decía Norma Trejo ¿No? Exacto Que decía Estás abriendo portales Si juegas Aguántate O sea Ya sabes a lo que vas Con el hombre Te vas a quemar Sí O sea Ahí es lo que Me dicen Vas a jugar a la Ouija Yo estoy consciente Que voy a jugar a la Ouija ¿Verdad? Pero estoy consciente De eso Y lo hago por un fin No por la emoción No es diferente Y yo creo que Que bueno Es muy aparte el punto Pero quien haga esto Pues debe estar consciente De lo que se enfrenta Y de lo que puede pasar Exacto Porque nosotros Bueno ya hemos vivido Estas experiencias Donde Nos topamos Que hayan afectado A nuestra vida personal A nuestras familias ¿Verdad? Sí Y el manejar El manejar energías Que están más allá De nuestra comprensión Pues puede Puede llevarnos A situaciones Un poquito complejas ¿No? Simplemente pues esperamos Y les deseamos Que tengan suerte Y que se cuiden bien Allí en lo que andan haciendo Sí Gracias Jessy Por esta explicación Que nos diste ¿Quién más anda por ahí Que nos pueda platicar Sobre el último caso Que tuvieron? Aquí con nosotros También está Mi compañero Brandon Flores Muchas gracias Muchas gracias Por escucharnos Y todo Los debo Por mi compañero Brandon Flores Gracias Jessy Así es Y pronto esperemos Poder hacer una investigación Juntos Claro que sí Claro que sí De hecho Está en Algo hablado Para viajar A Saltillo Estuve en Saltillo Un mes Y nuevamente Voy a ir A Saltillo Cuando vengas Aquí tienes Las puertas abiertas Del programa Para lo que se te ofrezca Muchas gracias También cuando ustedes Gusten venir Para la marrontera Está abierto Para ustedes Y todo Para que nos acompañen A una investigación Y todo Yo comentaba No es lo mismo Investigar Cuando vas con especialistas Cuando vas con personas Que tienen tiempo Dedicándose a esto Y todo De hecho Las investigaciones Que he ido Y todo Que hemos Realizado Pues sí Se han manifestado Muchos energías Ya que pues Se pudiera decir Que soy un campo Magnético Soy un imán A atraer entidades Tanto como de De bajo a salt Como de alto a salt Y también pues Este Un portal ¿Verdad? Un portal Para Para llamar entidades Y todo eso Yo no lo hago Con el fin De lucro Ni con el fin De perjudicar A nadie Simplemente lo hago Porque me gusta Y pues estoy A disposición De toda persona Que quiera solicitar Mi trabajo Muy bien Jessy Muchas gracias Que estés bien ¿Quién anda? Brandon Dijiste ¿Verdad? Que anda por ahí Así es A ver Brandon ¿Dónde andas? Muy buenas noches Compañeros Mi nombre es Brandon Flores Tienes nombre De actor De película Gringa ¿Cómo te fue A ti en la investigación Brandon? Este Mira Primero que nada Acabo de recalcar Soy el más chico De lo que es este grupo Tengo 18 años Hijos Sí Y me encanta Lo que es este ámbito Soy Ahorita he estado Conduciendo Yo directamente Lo que son Este tipo De investigaciones Entonces Si como quiera Se siente más El peso Por ser Simplemente la persona Que va al mando O sea Va conduciendo Este Es el que tiene que entrar Primero Y este tipo de cosas Al momento de entrar Este que estábamos Inspeccionando El lugar Perdón Este Yo claro Vi un compañero Que entró A uno de los cuartos Entonces yo me quise Dirigir a ese cuarto Para Para ver Que podíamos captar Este Pero al momento de entrar No había absolutamente Nadie Entonces eso fue Lo que me sacó De onda Primero que nada En lo que fue Lo que fue Esta investigación Entonces Tuvimos Lo que Perdón ¿Cuál fue la leyenda Ahí en ese lugar? ¿Por qué fueron a visitarlo? Este Fuimos llamados Por unas personas Que habitan aquí En Ciudad Acuña Ella Esa persona Ahorita no habita En esta casa Por esas Manifestaciones Que tenía en el lugar Se le aparecía Un hombre Como de unos 40 años De edad Que ella misma Captó En una de sus fotos Ella vende Artículos por internet Entonces al momento De tomarle la foto A este artículo Fue una cajita De maquillajes Entonces la cajita De maquillajes Tenía un espejo Al momento De tomarle la foto En el espejo Se captó Lo que fue Esta persona Y de un tamaño Diminuto O sea Tuvimos que hacerle Mucho zoom Y estaba Al tamaño Del dedo Lo que es La imagen De esta persona Entonces Ella nos llamó Porque le llamó Mucha la atención Esa foto Eso fue como Que la gota Que derramó El vaso En su casa Pero ella Comenta que se salió De ese hogar Porque tiene niños Chiquitos Que tenían Muchas manifestaciones Ahí Entonces Ella optó Por salir del lugar Y ya fue cuando Nos llamó Para ayudarla Ok Entonces la casa Es habitable En tal caso Sí Ahorita Creo que ahí Guarda nada más Lo que es ropa Y muebles Muebles de venta Pero ya no Ya nadie en la vista Por esta Esta situación Que tuvieron ahí Exacto Bastante interesante Sí Este También eso Me llamó mucho la atención Yo creo que fue Fue lo más impactante Sí Hace cuánto tiempo Que la La dejó La casa Hace cuánto Que se salió De la casa Creo que ella tiene Ocho años Si no me equivoco Ella nos contó Que tiene ocho años Que la dejó Pero sigue Seguían yendo Al lugar Como le comentaba Ahí hacían ventas De cosas Exacto Y como quiera Ahí tenían manifestaciones Ya a lo largo del tiempo Ok Pues interesante Sí Lo de la cinta Me llamó mucho la atención También Porque fue Una fuerza Que agarró Impactante O sea Como si alguien La hubiera lanzado Y como comentábamos De nuestro compañero Memo Yo lo vi Con intención De perjudicarlo Porque le pasó Por un ladito De lo que fue su cara Él tenía la cámara En ese momento Y rodó En medio del círculo De juego Entonces La cinta tenía Un mensaje Que decía Peligro Este No sabemos De dónde salió Esa cinta Era una cinta De tamaño considerable Cinta de esa grid Aislar grandota Entonces Sí estuvo fuerte Esa manifestación Algunos de los dueños De esa casa Estuvieron con ustedes O fueron ustedes Como equipo Solamente No De hecho Ella nos hizo La invitación Solo a investigar Pero también Nosotros la La invitamos Para ayudarle Más que nada Para tratar De sacar Esta entidad Entonces Ella nos acompañó Ella estuvo presente En toda la investigación Acompañada De su hijo Este Su hijo Ya mayor de edad Este Y O sea Ella Más que nada Se sorprendió De De este ataque De lo que sucedió Ahí Me imagino Que en tal caso Todavía no toma La decisión De regresar Esa casa Este No De hecho Ella opta Por hacer Una limpia Quiere hacer Una limpia Que le haga el favor Nuestra medium Este Para sacar Completamente Esta entidad De hecho Al momento Que nos lanzaron La cinta Y todo esto Optamos por salir Del lugar Porque nuestra Especialista Nos comentaba Que ya era Peligroso Permanecer ahí Entonces Deshabitamos El lugar Y concluimos La investigación Pero si Van a regresar Este Solamente Nuestra medium Y la persona Para hacerle Una limpia A este hogar Van a documentar Esa 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 Lo que vayan a hacer ahí Si claro que si Este va Va a ir Yo creo que nuestro líder O igual y podemos ir El equipo de investigación Para Para que al rato Podemos subir ahí En la En la red Lo que fue este video De la limpia Igual y se capta Ahí alguna manifestación Este Pero si la señora Estaba muy preocupada Porque ya le daba miedo Regresar a la venta Después de lo que fue Esta La investigación Porque en la sesión De comunicaciones También estuvo muy Muy fuerte Nos contestaban Con una fuerza Muy considerable En lo que es Las varas de radiestesia Ok Y si Y no eran respuestas Muy Muy buenas No pues ojalá Y le podamos dar Seguimiento a ese caso Y pues ver en que En que termina Sabemos que es Muy difícil Bueno nosotros Hemos tenido casos En donde Erradicar las entidades De un sitio Es muy difícil Así es Pero este Pues bueno Ya que van a hacer Esa limpia Y pues nos gustaría Más delante Saber este En que concluye Todo este Todo este caso Y cual decisión Al final puedan tomar Los dueños de la casa Si claro que si No igual este Tendríamos una Lo que es una entrevista Con lo que es Esta persona Ok Solo que si nos pidió No salir en cámara Así que tendríamos Ahí nada más Que captar lo que es Su voz Pero Así es Esa persona Nos sorprendió Más que nada Que es muy escéptica O sea no cree En muchas cosas Pero sinceramente Ahí ella nos dijo Que tenía mucho miedo Por lo que estaba pasando En ese momento O sea ella como quiera Al momento que a ella Le pasaban las cosas Y le sacaba Razones secundarias O sea de que fue esto Fue el otro Pero Si hasta allá En la investigación La sesión de comunicación Estuvo muy fuerte Y pues se asustó Normalmente Ok No pues fabuloso Fabuloso trabajo No pues Está muy interesante Tony Andas por ahí ¿Dónde está bebé? Aquí andamos Aquí andamos amigos Oye Tony Mándeme Pues muy muy interesante Caso Lo que vivieron Lo que pasó Eso sí Mucho cuidado Por favor Que si no ¿Qué vamos a transmitir desde allá? Imagínate Llamamos a Acuña Y nomás los grillitos Se van a escuchar Porque ya Nuestros amigos Del equipo de allá Ya Sí No cuídense mucho Muchas gracias Oye Tony Antes de que me cuelgues Pues nos escuchamos El siguiente programa ¿Cómo ves? Sí Vamos a mostrar Unas focofonías De ustedes El siguiente programa Muy interesantes Que me mandó Tony Están muy padres Me parece perfecto Y bueno pues Gracias por estar con nosotros Escuchándonos Y pues a seguir moviéndonos Por allá por Acuña ¿Verdad? Claro que sí Muchas gracias a ustedes Por darnos el tiempo De su programa Para compartir Nuestras experiencias Nuestras investigaciones Un saludo Y un abrazo Cuídate mucho Cuídense mucho Jesse Y Brandon Un abrazo A todos ustedes Muchas gracias Adiós Hasta luego Dimensional Paranormal Trontera Trontera Gracias.